Hola, ¿qué tal mis amores y mis amoras? Hoy vengo así al natural, sin maquillaje ni nada, aquí podéis ver mi piel, mis manchitas y bueno, pues nada, hoy vengo a traeros, como habéis visto en el título, un haul de cosmética coreana La mayoría de productos son de Min Cosmetics, pero también hay algunas mascarillas que compré en Duny Así que si quieres cotillear y ver la cosmética coreana, lo maravillosa que es, que a mí me encanta Es una de mis preferidas para el cuidado de la piel, quédate a ver el vídeo Beauty Water, The Sun & Park Con un 94% de ingredientes naturales, entre los que incluye patata, coco, maíz, lavanda, rosa de damasco, agua de naranja, papaya Es un tónico exfoliante apto para todo tipo de pieles Actúa tanto como tónico, como hidratante, como limpiador y exfoliante a la vez Ha sido premiado a nivel mundial Su PH5 lo hace apto para pieles incluso sensibles Su precio es de 31,95€ Contiene 340ml Y se aplica con un algodón por todo el rostro Después de la limpieza facial Galactomyces 95 De la firma COS RX Contiene 100ml Y su precio es de 26,95€ Está formulado con galactomyces fermentados filtrados en un 95% Es una esencia que aporta a la piel un potente efecto blanqueante, anti-edad y anti-arrugas Dejando la piel tersa y luminosa Se aplica por la mañana y por la noche después del tónico Su principal ingrediente son los galactomyces Que es un hongo que se fermenta y tiene múltiples beneficios para la piel Como la concentración es muy elevada porque es de un 95% de este hongo Pues hace que sea muy potente la esencia También contiene ni aminacida, sodio, alantoína, pantelón, betaine, glicerina, chantangam Que es un derivado del almidón de maíz Y un sinfín de potentes y beneficiosos ingredientes para la piel Se aplica después del tónico y antes de la crema Benton PHA peeling en gel Es un gel limpiador exfoliante para pieles sensibles Es un limpiador con ácido PHA de alta generación Ya que lo que hace es exfoliar en profundidad Sin irritar la piel en absoluto Gracias al ácido PHA y la celulosa El resultado es una piel sedosa, lisa y luminosa Entre sus ingredientes contiene también ácido hialurónico Ceramidas, crisantemonextracto, plantas medicinales de Asia Y esto hace un cóctel que calma, hidrata y nutre Mientras que el PHA exfolia en gran profundidad Sin dejar la sensación de tirantez Es un peeling que puedes utilizar tantas veces como sea necesario Porque ya os he explicado que es un tipo gel, ¿vale? Que hace acción de peeling porque contiene ácidos Luego también comentaros que contiene 70 mililitros Y que su precio es de 16,95 Vamos con otro exfoliante Esta vez de la firma Klaiz Es el GENTEL SUGAR BLACK FACIAL POLICE Es un exfoliante apto para todo tipo de pieles Incluso las más secas Su función principal es exfoliar Pero gracias a todos los ingredientes que lleva También retira células muertas Controla el exceso de sebo Limpia puntos negros Elimina suciedad Aporta hidratación a la piel Y con un uso regular Más o menos de una vez por semana Notarás el tono de la piel más uniforme Y con una textura más sedosa Este exfoliante es un poquito más intenso Que la anterior Por tanto no más de una vez por semana Se recomienda su uso No contiene alcohol Ni colorantes ni parabenos Y la firma no testa en animales Entre sus ingredientes Destaca el azúcar moreno También contiene triglicéridos Manteca de carité Aceite de semilla de carapa Limonero Glicerina Cera candelilla Es decir Es una bomba De un montón de ingredientes Beneficiosos Para nuestra piel La cantidad que contiene el tarro Es de 110 gramos Y su precio 25,95 Pasamos a White in Milk Es un limpiador En espuma De la marca G9 Skin Es apto para todo tipo de pieles Contiene 120 mililitros Y su precio Es de 21,95 euros Es una espuma limpiadora Con proteína de leche Que ilumina e hidrata la piel Mientras elimina la suciedad Y las células muertas Es un limpiador dos en uno Ya que Su mix de ingredientes Hace que no solo elimine la suciedad Sino que también hidrate la piel Y retire a la vez Todas las células muertas Contiene extracto de proteína de leche Y dos Los ácidos más eficaces Para eliminar Y limpiar Bien todas las células muertas Como son El ácido glicólico Y el ácido salicílico Es ideal Para mantener la piel Limpia Y desobstruir los poros Ya que actúa Como exfoliante Puede utilizarse a diario Sin miedo a que irrite la piel También va a ayudar Con la producción de sebo Y tiene un efecto Antiinflamatorio Además Gracias a la proteína de la leche Va a dejar la piel hidratada Incluso después de la limpieza Se recomienda Como segundo paso De la rutina De la doble limpieza Primero haríamos El desmaquillado Y a continuación Haríamos la limpieza Con este gel Entre sus ingredientes Pues contiene Ácido palmítico Contiene ácido lauric Bueno Contiene varios ácidos También Sodio Proteínas de leche Es que casi todo está en inglés Niacinamida Royal Jelly Extract Macadamia Bueno Contiene un montón de cosas Ácido salicílico Aceite de almendra Bueno Un montón de extractos Centella asiática La verdad es que es una pasada También contiene aceite de ricino Hibiscus Extracto de flor de sabdarifa Camellia Bueno Un montón Un montón Es una pasada La composición Que tiene este producto Bueno Siguiendo con la cosmética Coreana Vamos con una mascarilla Que me encanta Esta nunca falla En mi tocador Y es la de Arroz De jolica Jolica Es una mascarilla De tejido Antimanchas E iluminadora Su acción Es suavizar Hidratar Refrescar Y ayuda también A disminuir La pigmentación Hay que dejarla Actuar Durante 10 minutos Y aclarar Con agua tibia Su precio Es de 1,50€ Y es monodosis Otra mascarilla Coreana Es de la firma De Cremeshop La Clear Up Skin Esta En concreto Es la de Unicornio Es una mascarilla También de tejido Su precio Es de 2,99€ Es especial Para piel grasa Ya que va A disminuir Poro Va a ayudar Con el exceso De sebo Y gracias A la infusión De fresas Y vitamina C También va a ayudar A eliminar Manchas Contiene Proteínas De leche O sea Que es una Una Mascarilla Que a la vez Va a hidratar Y a mantener Nuestra piel Limpia Pero a la vez Bien hidratada Y bien tonificada De la misma Firma De Cremeshop Tenemos la Lighten Up Skin Esta es La de Maruya Y es una Mascarilla También de tejido Es rica En vitamina C Lo que hace Es reparar La piel De los rayos UV Y también Ayuda a clarificar Las manchas Y cicatrices Igualando el tono Y aportando Luminosidad Se aplica Por el rostro Durante 30 minutos Y el exceso Se masajea Hasta su total Absorción Su precio Es de 2,99€ Y ambas Mascarillas De The Cremeshop Las podéis encontrar En Rooney Y bueno amores Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Sobre alguno De los productos Dejármelo abajito En la caja De comentarios Y yo Inmediatamente Sabéis que Os resuelvo Cualquier duda Aprovecho Para deciros Que se vuelve A abrir En la pestaña De comunidad Un Un apartado Para que dejéis Cualquier duda Sobre O bien maquillaje O bien cuidado Del cabello O bien cuidado De la piel Y haré Un vídeo La idea es hacer Un vídeo Más o menos Cada mes Donde poder resolver Todas las dudas Que tengáis ¿Vale? Y nada Si os ha gustado El vídeo Dejadme un like Si te gusta Mi canal O mi tipo De contenido Suscríbete Activa la campanita Para que Youtube Te avise Cada vez que subo vídeo Y te mando Un besazo Enorme De aquí A Pamplona Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Chao cacao Chao Chao cacao Chao cacao